¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Naruto por Voluto Ninja Voltage En el que bueno, pues hemos avanzado un poquito después del último vídeo Hemos mejorado un poquito, bueno, he hecho más grande la base a nivel 10 Para poder expandir los fabricadores de oro y de chakra Y además tengo nuevo equipo Os hice caso, he tirado algunos de los... He tirado aquí en la tienda, algunos de los cromos, digamos, para sacar más cromos O más cartas para mejorar a mis personajes Y tengo nuevos personajes subidos en los que quiero modificar Bueno, me han regalado a Vito Uchiha al máximo Y además he conseguido desbloquear dos de sus habilidades Las otras cartas las he metido para aumentar un poco el potencial hasta que me salga algo mejor Además he conseguido también a Killer B al máximo Y tengo una habilidad despertada o una habilidad suya puesta Además hemos mejorado un poco más a Gara, ¿vale? Y la tenemos con las habilidades, nos falta una definitiva Que ya lo hablamos en su momento Y además he mejorado, bueno, mejorado Le he puesto otra definitiva a Naruto Porque me ha tocado, me ha salido otra definitiva ¿Vale? Y la hemos puesto Así que hoy me gustaría que probáramos un nuevo equipo ¿Vale? Con esos personajes que os he enseñado Para ver qué tal funciona Para ver qué tal lo tenemos Más que nada para que me deis vuestra opinión Que me digáis Pues Artedor, tío, yo que tú En vez de poner a Killer B Mete mejor a, yo que sé A Kakashi, por ejemplo Que tienes más cartas suyas Al final pues has podido desbloquear alguna habilidad Tal, en fin Que me digáis Me digáis cositas, ¿vale? Para que lo vayamos mejorando Y lo mejor para probar es que Probemos a jugar alguna misión Pero antes quería recordaros Que ya está disponible O que ya podéis acceder a la alianza Como veis aquí tenemos Un montón de gente dentro ya Así que Seáis todos bienvenidos A la nueva alianza Como veis ahí arriba Artedor Sin espacio Yt de Youtube ¿Vale? Para que podáis entrar Además fíjate Uset Happy Uset Happy ¿Vale? Así que bueno Seáis bienvenidos a la tienda De la alianza Además, bueno Pues también tengo colección de Ah, mira Uset Happy También tengo bastante colección De cromos nuevos Bueno, de cromos De cartas nuevas Aquí en Summon, ¿no? Vamos a darle a Pillaje Vamos a darle a Shinobi Ninja Cards Me han tocado bastante Bastante guapas Sobre todo algunas Extremadamente raras Me ha dicho Las tengo que ir mejorando Y por supuesto Equipando La verdad es que Tengo aquí alguna cantidad Bastante guapa De cartas Ya que vamos acumulando Algunas extremadamente raras Otras más normales Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar la misión de historia Vamos a seguir avanzando En este capítulo Y vamos a utilizar este equipo ¿Vale? Con Naruto Con Gaara Con Obito Y con Killer Bee La verdad es que Gaara De momento el que más flojo va Y bueno Pues es verdad Este equipo es un poquito más flojo Del que teníamos antes Porque estamos utilizando A Sasuke Que le teníamos más potenciado A Boruto Que le teníamos más potenciado Y al otro Naruto Que también le teníamos más potenciado Entonces sí que se notará Yo creo que un poco la diferencia Pero bueno Me gustaría que lo viéramos Así que Vamos a ir directamente Supongo que ellos perderán más vida Pero bueno He desbloqueado por lo menos Dos habilidades de Obito Una de Killer Bee Y tengo prácticamente todas Bloqueadas de Gaara Menos la definitiva Que la verdad es que Me gustaría poder utilizar La definitiva Ya veis que ahí están empezando A utilizar las habilidades Y al final Tenías razón Al final Gaara Es una de las mejores opciones Que podemos tener Ojalá pudiéramos estar Curándonos completamente Supongo que habrá alguna opción De curar a los personajes Con algún Por ejemplo Un ninja médico Tipo Sakura Que la añadamos al equipo Y vaya curando Pero bueno Yo estoy bastante contento Por cómo está avanzando el juego O cómo estoy avanzando en el juego Cómo voy sacando Nuevos Jutsus Para mis personajes Así me permite ampliar Y tener otro tipo de personajes Y estoy Quiero probar Quiero probar la habilidad definitiva A ver si llegamos al final Para aquí Vamos a probarla Habilidad definitiva Multiplicador oculto Olo tú como pegamos ¿No? Pues sí que atizamos Ahí Obito ha salido a China Está dándose un paseo Ya viene Obito Ha utilizado su habilidad Y aquí lo pasamos Realmente sencillo Que me gusta más el Rasengan Lo que pasa es que Con esa habilidad definitiva De De Tachibuchi Tachibuchi no Jutsu Yo creo que al final Podemos ir mejor Nos ha faltado matar A algún enemigo Pero como veis Nos vamos a llevar fragmentos Bastante guapos Y bastante recompensas Por pasarlo por primera vez Ya me habéis dicho además Que Gaara es uno de los mejores personajes Para defender De defensa Es una de las mejores opciones Pero bueno A ver si podemos Quizás Podemos sustituirlo Lo que pasa es que no quería quitar a Gaara No quería quitar a Gaara De mi equipo Seguramente lo que le pasa Es que tenga Que subirle de estrellas Al final le tengo en dos estrellas Sí que tengo estas habilidades desbloqueadas No tengo ningún ninja tool Que equiparle Pues los tengo puestos en Naruto Si tuviéramos algo más que ponerle No sé si esta Vale para algo Pero bueno Se la voy a poner Ya que no la estábamos usando Estaría bien sacar una definitiva de Gaara Y sobre todo Subirle Subirle de estrellas Para que fuera un poco más poderoso Vale Al final como veis Aquí tenemos La opción de poner a este Naruto Que le tenemos bastante petado Solo tenemos una habilidad Que es la putada Que solo tenemos una habilidad Y no tenemos Ninguna otra carta Que nos permita Darle otra habilidad nueva Por eso Bueno Supongo que es difícil Desbloquear al personaje Y por eso Estaba intentando variar un poco Pero bueno Podemos intentar probar Otros equipos Vamos a seguir Vamos a seguir con la misión de historia Para acabarla Y en este caso Pues a lo mejor Sustituí la Killer B Por este Naruto Vale Para que Aunque tengamos También tenemos una habilidad desbloqueada En ambos hay una habilidad desbloqueada Pero al otro Naruto Lo tengo más subido Más potenciado Así que supongo que es mejor Equiparlo así Utilizamos a Obito y a Gaara Al final Gaara me gusta mucho Por el daño en área que tiene Y Obito Tiene pinta de que igual Va a tener bastante daño en área Yo creo que Le va a hacer bastante interesante Ahora nos ha metido algo de veneno Tendría que empezar A mezclar un poquito Los daños de las habilidades Es decir A mezclar un poquito Personajes y equipos Por ejemplo De curación De hecho Hoy por ejemplo Me han dado a Tsunade Así que voy a poder añadir Algo de curación Si es que cura No sé si cura Al equipo Vale Ya puedes entrar aquí Naruto Cuidado con los pinchos Que te empiezan a reventar Porque salen de la nada Hay que intentar matar a todo Fíjate Cuando pega Gaara en área Me parece brutal Cuidado aquí Que no salgan los pinchos Ya han salido Y se lo han comido ellos Pero bueno Mientras nuestro Naruto Este a tope Al final es el que más tengo subido Tiene bastante poder Estoy bastante contento Y sobre todo Creo que la definitiva esta Al pegar más en área Me beneficia más No lo sé Aquí lo utilizamos ¿Ves? Multiplicador oculto Y como veis Pegamos mucho en área A quien hay que bajar Es aquí a Shoi Shoi ¿Dónde está mi equipo? Tío que me ayuden Macho ¿Qué pasa? No le pegáis O hay que utilizar habilidades Ya está muerto Me gusta más este equipo Fíjate Con Gaara me da mucha seguridad El tema del ataque en área Me da mucha seguridad Y creo que Obito Está muy muy Pero que muy bien Yo de momento Estoy bastante contento No sé si haya ganado A todos los enemigos No Pero me voy a llevar Fragmentos de Shoi Y más oro Y chakra Para añadir Y poder seguir subiendo De nivel las cosas Lo que sí que me estoy quedando Un poco justo Voy a seguir con este equipo Es el material para subir Es el material para subir Las habilidades de los personajes Eso sí que me estoy quedando Un poco justo Pero bueno De momento No me va mal No tengo problemas Así que de momento Aguanto y resisto Voy a intentar meternos Aquí por un lado Eso es que yo Supongo que es lo malo De ir a automático Voy a quitarlo del automático Y vamos a ir para allá Ahora Por la culpa de la arena de Gaara No podía pasar ¿Sabes? Vale Vamos a pegar aquí a estos Habría que intentar ir a reventar Vale Ya lo han reventado Los del aire Esquivamos Y seguimos para acá Vale Aquí tenemos enemigos Lo bueno que tiene Es que como le hemos ido subiendo Al final El chakra ha ido mejorando Lo voy a dejar mejor en automático Tío Porque yo Ya estoy acostumbrado A jugarlo en automático Y Pazco retrasado mental Me gustaría que Naruto Aquí adquiere un poco más de chakra Fijaros aquí Que Gaara Se ha llevado bastante daño Aunque sea bastante seguro Fijate como el viento Me lleva a los putos pinchos Esa cabrón Vale Vamos a pegar aquí con Naruto Entonces supongo también Que podré subir la definitiva La nueva definitiva Porque al final me parece Que el Rasengan Lo tengo subido Y estaría bien ¿No? Vale Aquí hay que matar a Tenten Aquí vamos con el multiplicador oculto Y como veis Pega bastante De hecho casi Me la he espabilado Solo con Naruto Al final le han dado Solo un golpe Creo que este equipo De momento es el idóneo para mí Gaara y Obito Pegando en área Y los dos Naruto Reventando de cerca Una pena que no tenga Más Jutsus Para el otro Naruto Porque me vendría Muy muy bien Otra vez que no mato A todos los enemigos Me cago en la leche Tío Esto de terreno automático Quizás sea por eso ¿No? Un locket Cinco nuevos terrenos Vale Nuevo capítulo de historia Desbloqueado Supongo que según vamos avanzando Y vamos llegando a capítulos De historia más elevados Podremos sacar fragmentos Mira por ejemplo Aquí Puedo sacar fragmentos de Gaara Así que le voy a dar Para sacar fragmentos de Gaara Como veis aquí Naruto Tumatic Six Punch Habría que subir un poquito más a Gaara Por eso me gustaría subirle más en estrellas Ya que me habéis dicho Que es uno de los mejores personajes Que hay para defender Sobre todo me gusta mucho Como pega en área Una pena Sobre todo me da mucha pena No tener Joder No tener la definitiva de Gaara Y bueno Sobre todo no tener más definitivas Al final tengo dos definitivas de Naruto Y me habéis dicho Que no podía equiparlas En todos los Naruto Así que eso me frena un pelín Porque claro Si yo pudiera equiparlas en Joder tío Si podías equiparlo perfecto Si yo pudiera equiparlo En otros Naruto Vale Pues por ejemplo En el otro Naruto que tengo En el Six Punch A lo mejor Pues me vendría bien Pero de esta manera Al no poder equiparlo Pues se me queda el personaje Ahí un poco parado Escuchéis ¿Por qué le dejáis? Vale Perfecto La arena de Gaara Cuidado ahí Nos hemos comido la trampa Y ahora empezaremos a perder vida por segundo Vete a saber Vale Me sigue Cuidado que me sigue la trampa Hay que seguir andando Que me sigue la trampa Vale Seguimos Tira habilidad Mira Agarra la ampillado Vale Vamos acá No sé si es el final Ya Si el final A matar a Gaara Vamos a utilizar la definitiva Y como veis Hace bastante daño Porque hace como 3 golpes de daño Entonces pegamos bastante Cuidado con Gaara Que está medio muerto Madre 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 Hemos estado a puntito De que nuestro Gaara caiga Y Naruto aquí también ha perdido Se empieza a complicar El modo historia Que también está bien Que se empieza a complicar Un poco el modo historia Vale Entonces ahora Se supone que una vez completado esto Vale Todos los participantes Deben sobrevivir Lo hemos pasado Habré sacado Fragmentos de Gaara Que por algún motivo Me ha dado 10 Y cuando ponía 30 He completado todo Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Es ir aquí Vamos aquí a Present Box Que no sé si tengo más cosas No Y a Arch Achievement Me han dado aquí Tampoco me han dado De Gaara Yo pensaba que me iban a dar de Gaara O sea que ahora La dificultad que tengo Es subir a Gaara Que es lo que estoy buscando En todo momento Subir a Gaara Y sobre todo Que me salga una Maldita definitiva Creo que es buena idea Este equipo También quizás Podríamos variar Quizás un poco a Gaara Y meter más a Sasuke Al final con Sasuke Tenemos bastantes habilidades Quizás nos falta Alguna definitiva Vale Podemos incluso meterle a este Aunque no sé Si se le aplica Alguna habilidad Podemos aplicarle este Que como dice aquí Que nos sube Según las habilidades Tenemos tres habilidades Que comparado con otros No tenemos tantas habilidades Bueno De momento Bastante contento Con el equipo También tengo opciones De mejorar Las cartas de nivel Por ejemplo El nuevo Jutsu de Naruto Podría subirlo al 60 Vale Para la definitiva de Naruto Pues que pegue más Lo hemos subido de nivel Y dice que es extremadamente poderoso Al final Aquí lo tenemos Veis Ya hemos subido bastante el poder Lo tenemos casi al máximo Así que nuestro Naruto Ahora en teoría Debería ser bastante más poderoso La tenemos en 65.000 Pero como veis Podemos seguir desbloqueando Las habilidades Ahora ya me quedo sin Los kunais Para subir de habilidad Que esto Ahí es donde me estoy quedando Un poco parado En los kunais Pero ya veis Que vamos poco a poco También mi intención Es subir a Kakashi Me apetece bastante subir a Kakashi Eso ya lo que me digáis vosotros No sé que me recomendáis Que personajes Que equipo debería utilizar No sé si habéis visto bien El equipo que he utilizado Con los dos Naruto Con Obito Con Gaara Decirme Decirme que pensáis Una pena Porque al final Lo mejor que podemos hacer Es utilizar a los personajes Que más subidos tengamos De estrellas Yo creo Que serían las opciones Más recomendadas Para pegar Aquí en este caso Con Nagato Creo que no tengo Ninguna maldita Maldito cromo Aunque bueno Este es de Nagato Es de Pain Pero no es de Nagato Así que realmente No me va a hacer Ningún efecto Y nada Más que nada Eso Recordad Entrar en Alianza De Artedor Si os interesa Entrar con nosotros Seguís bienvenidos Y espero que disfrutéis Con nosotros Así que nada Si os ha gustado el vídeo Recordad Apayarlo con un buen like Que más por aquí Por la pantalla Vais a tener un montón No vais a poder suscribiros Al canal Si os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con nosotros Un día más Compartid si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego